Sábado 27 de noviembre en Guaral Club y Piscina Damos inicio a la navidad con el bachatero del momento El coronel de la bachata en vivo Con su gran éxito, Derroche de Amor Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Y el hit del momento, llegó la navidad En esta navidad yo solo quiero bailar Y junto a mi familia es que la quiero pasar La clásica urbana la pone Lenin Flow Y para bailar merengue, Félix Núñez Anota la fecha, sábado 27 de noviembre No te quedes en casa Y venga a disfrutar de este gran fiestón En Guaral Club y Piscina La más grande de la carretera media Llega temprano para que disfrutes de nuestros grandes especiales Ya lo sabes, estamos ubicados en el kilómetro 10 y medio de la carretera media en Invice Para más información y ventas, llame ahora al 849-853-3122 Patrocinador oficial Casa Brugal Cerveza Curse Live Y Cerveza Miller Galástico Musicales 2.0 DJ Y J.D.L.P. Promosión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!